Amo la vida, la justicia, la libertad, amo soñar, amo cantar mi verdad, amo saber que puedo aún luchar, jugar y protestar, reír y disfrutar. En el 2008 yo voté por esta constitución, donde se incluye la participación ciudadana para elegir jueces, juezas, fiscales y otras autoridades del país. En el evento de que en estas elecciones populares gane el sí, perderíamos todos los derechos adquiridos en esta constitución. Por eso, señor presidente, esta vez no, no y mil veces no. Fuerza tu mano, revolución es el camino ciudadano, esta vez no, no.